Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cálculo del beneficio neto, que veo que hay muchos, muchos problemas por faltas de atención y de no haber atendido y no haber visto los vídeos. Cuando termino de calcular el beneficio neto que llegue el resultado del año anterior, que llegue lo que va en el balance, hay una serie de pasos. El primero y el cálculo del buy. El buy, para los amigos, beneficio, altres, interés, impuestos, calcula de la siguiente manera. El total de las ventas menos la suma de todos los gastos relacionados con lo que se llama la explotación. No hablamos de explotación de análisis, sino de la explotación de la empresa y relacionado con la venta. O sea, con los sueldos y salarios, gastos sociales, gastos de explotación, gastos de explotación, energía y etc. Una vez tenemos el buy, el segundo paso, y el buy, para los amigos, es decir, antes de impuestos, y hay que quitar los intereses. Entonces, y el buy menos los intereses de gastos, o lo que serían los mismos gastos financieros. Vale, el interés es que pueda haber en cuenta con alguien. Realmente, la diferencia va a ser siempre negativa entre intereses y gastos financieros. Vale, y ahora tenemos el buy, lo último que tenemos que hacer, que viene el beneficio neto, que viene el buy menos el impuesto sobre beneficios, que generalmente, porque salga las cosas, que salga las cosas, que salga las cosas, pues que sea el 20%. Pero, pero, y ya aquí que os asusté, esto solo se puede hacer si el buy es mayor que cero. Porque si el buy es menor que cero, y es lo que llevamos de beneficio neto al neto del balance... Pues menuda, menuda, menuda de casarte, entonces, por favor, empecéis a visitarme a los lazos. Buy, venga, vamos a hacer el buy. ¿Cuánto eres de 20? 150.000. 150.000. Menos. 100.000. 100.000. ¿Queda, 100.000 de qué era, de? Sueldos. Sueldos salarios. Y la otra, ¿cuánto era? 30.000. ¿30.000 de qué era? 30.000 de qué era. 30.000. ¿Alguna más? Muy bien. Entonces, el buy, salnos algo así como 20.000, ¿no? Muy bien, la primera. Tomemos ahora al segundo, que sería el buy, que es el buy, menos los intereses financieros, gastos financieros, igual no. Entonces, son 20.000, menos, 30.000, ¿había dicho? Muy bien. ¿Quién? Gastos financieros. Entonces, tenemos 100.000, menos 10.000. Y esto yo lo que tengo que llevar al neto de balance, porque no puedo calcular intereses, o sea, perdón, impuestos sobre beneficios, porque hay una pérdida. En este caso, podría pedir una subvención al Estado o a quien sea, pero cuando el buy o el buy me sale negativo, yo lo que tengo que llevar al neto del balance, ¿de acuerdo? En otro caso, si por ejemplo hubiese sido más de 10.000, pues hubiese calculado el 20% y era la que llevaba, la diferencia era la que llevaba al neto, ¿vale? Pero siempre que el buy o el buy no salga negativo, yo no puedo calcular impuestos sobre beneficios, porque el impuesto de sobre beneficios ya es sobre beneficios solo, ¿vale? Bueno, pues siempre veis el vídeo para que lo veáis, y para que lo veáis y lo paséis. Y como dicen los youtubers, y suscríbetos al canal. ¡Suscríbete al canal!